Incendio 3.0, una nota al influencer del juego bonito derivó en una pelea tremenda. La gente se inclinó totalmente por Gerson, aguanten el buen fútbol y el respeto. Nuevas tecnologías, viejos métodos, flamantes plataformas, antiguas peleas. El streaming está de moda. Esa suerte de radio digital o AM de la era 3.0 hace furor y genera mucho contenido. Lo que es tendencia, también, son las peleas entre los streamers o streameros. Los nombres están en consideración porque todo es muy reciente y recién se está armando, igual que las roscas entre las figuras de las nuevas corrientes. Para empezar, contemos quién es quién en esta historia. De famosos de las redes sociales pero que no son tan conocidos fuera de ese ámbito. Antes de que alguien pregunte, ¿quiénes son?, resolvamos esa duda. Osvaldo es, en realidad, un señor de unos 60 o 60, y pico de años cuyo nombre completo es Osvaldo Armiento. Hace un programa que se llama El fútbol que me gusta en el que defiende a rajatabla el fútbol vistoso, atildado, divertido y ofensivo que se asocia, directamente, con el fútbol brasileño. De allí su otro apodo, Gerson, un seudónimo que da idea inmediata de buen jugador nacido en Brasil. Es muy común verlo con la camiseta verde-amarilla de ese país. De repente, Osvaldo, o Gerson empezó a volverse tendencia en todos los ámbitos digitales, pero más que nada en Twitter. Su forma de manifestarse, amena y buenaza, sus conceptos claros y su respeto para todos aquellos que no piensan como él lo volvieron un personaje cuanto menos simpático para una gran mayoría, lo que no es poco decir para un mundo tan violento, y sanguinario como el de la ahora Red de la X. Esa creciente popularidad despertó el interés de otros programas, que empezaron a invitarlo. Uno de los que lo llevó fue Doble Mérito, que hace rato la viene remando entre los ciclos de streaming, y también tiene un buen caudal de seguidores. Se han ganado, definitivamente, un lugar. La nota no tuvo mayor inconveniente. El problema vino después. Cuando se despidió, Osvaldo preguntó si la habían pasado bien, si el encuentro los había dejado está y fechos. Todos, absolutamente todos, le dijeron que sí y lo despidieron con honores. Pero cuando se fue, lo criticaron feo. Mal. Incesariamente. No coincido para nadar con su forma de pensamiento, no me dejó nada, un embole, dijo uno de los integrantes. Otra fue mucho más allá y tiró una fea, si es feliz así, que lo sea. Total, en diez días se muere. Por supuesto que queda todo filmado, y que las redes no sólo reaccionaron indignadas, sino que permitieron con esa furia que los videos llegaran a Osvaldo, quien respondió fiel a su estilo respetuoso y calmo, pero firme. Las cosas se dicen de frente, no por la espalda. Me dolió que lo hicieran, pero no me sorprende porque hoy mucha gente se maneja de este modo. Ante el cariz que iban tomando los hechos, la gente de Doble Mérito emitió un comunicado que tituló Disculpas Públicas a Osvaldo Armiento y en su parte más sustancial señala Doble Mérito hace públicas las disculpas ya efectuadas por privado. A Osvaldo Armiento por las desafortunadas declaraciones realizadas en el programa de stream transmitido en República Z el pasado lunes 25 de julio, una vez finalizada la entrevista a su persona. Sin embargo, el gesto no logró calmar a las fieras de Twitter, quienes siguieron bancando a Gerson y encima los acusaron de haber acudido a la inteligencia artificial del chat GPT para redactar ese puñado de palabras. El stream está que arde. Un verdadero desastre AM.